Gracias. El tiempo es limitado. Venga Luis, perdón. Sí, solamente era terminar esa idea, ¿no? De que muchas veces las fotos esas que son más cercanas, cuando hay cercanía, siempre tienen muchísimo más valor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que aprovecha Luis ahorita que está aquí? Queremos a Axel, a ver si esta se conecta. Bueno, habías dicho de tus influjos, ¿no? De fotógrafos importantes. ¿Qué te parece Figueroa? ¿Qué te parecen esos que hacen la fotografía a mediados del siglo XX en México? ¿Y cuáles son los influjos hasta este momento para esta fotografía? Que hoy tenemos. Porque, como sabemos, México ha sido de un pueblo, una nación de grandes fotógrafos, ¿no? Pues, no sé, creo que tengo muy pocas referencias. Al menos creo que los más famosos en México son Figueroa y Graciela Iturbide, ¿no? Yo creo que Graciela Iturbide tiene una, tiene mucha, yo creo que casi todos los fotógrafos que conozco, casi siempre mexicanos, casi siempre hablan de que Graciela Iturbide ha sido una influencia muy importante, ¿no? Como este contraste de colores, como un poco también medio surrealista. Entonces, sí, no sé. Y sobre la fotografía, actualmente, yo creo que en México, yo creo que en México hay muy buenos fotógrafos. Y por suerte, yo creo que por suerte, los mejores fotógrafos que están trabajando ahorita en México, la mayoría están trabajando temas de derechos humanos, ¿no? Acaban de aceptar a este, a Yael Martínez, un fotógrafo de Guerrero, que ganó el World Press Photo de proyecto de largo plazo el año pasado. Lo acaban de meter a la agencia de fotografía Magnum, que es la agencia de fotografía más importante en el mundo. Y lo acaban de reconocer, él es medio, es más, medianamente joven, ¿no? Tiene 45, 48 años e hizo un reportaje a lo largo de cinco años. Él es de Guerrero y habló acerca de las desapariciones con experiencias de familiares, con experiencias muy cercanas. Y con ese proyecto fue que ganó el World Press Photo. Entonces, yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que, al menos en la fotografía en México, los fotógrafos mexicanos están invirtiendo mucho en esos temas. Y creo que a mí eso me motiva mucho, a mí me motiva mucho también a seguir tomando fotografía. Para cerrar, ¿nos podrías recomendar qué tipo de bibliografías podemos o pueden ver los del taller? Así como también, ¿qué tipo también de bibliografías en revistas? ¿Cuáles son las más importantes revistas de fotografía? También, ¿algún libro en especial? Pues, de libros, creo que lamentablemente no tengo mucha formación en cuanto a las partes técnicas, pero creo que ya sobre el fotoperiodismo y sobre lo que implica también la responsabilidad del fotoperiodista. Hay un libro de Susan Sontag, no sé si tú recuerdas cómo se llama. Si no, ahorita lo busco, pongo el nombre. Pero Susan Sontag escribe mucho sociología de los temas audiovisuales, ¿no? De la fotografía y de la audiovisual. Bueno, ahorita pongo el nombre en el chat. Y en cuanto a videografía, yo creo que algo que para muchos es muy interesante es el documental. No sé si ya lo hayan visto o si tú lo hayas visto, Fer. El de este Metinides. Está muy, muy interesante, ¿no? El de Metinides. ¿Cómo se llama? El hombre detrás de la cámara. Y que habla justo de un... Ajá, ya lo vieron. Bueno, lo estamos viendo en el taller de cine documental, que es importantísimo, Alberto. Sí, sí, sí. Importantísimo. Es una belleza, una joya también, ¿no? De cómo... Sí. Bueno, en revistas, ¿qué nos puedes recomendar en revistas? Que es muy importante que llegue. Ajá. Es más... Más me gusta Cuarto Oscuro. Sí, Cuarto Oscuro. Yo creo que ahorita en México, o sea, como agencia local, Cuarto Oscuro es la que está... La que tiene más trabajo. Está fundada por este... Por Pedro Baltierra, que es un fotógrafo también que trabajó mucho todos los temas zapatistas, ¿no? Que él estuvo ahí en la primera línea, del lado de los zapatistas, pues, fotografiando, pues, muchísimas como masacres, ¿no? Cometidas por el ejército. Pero aparte de eso, pues, lo que les decía era la de Magnum Fotos, que Magnum, pues, yo creo que ya llevan como 70 años, tal vez, o más probablemente. No, yo creo que probablemente más. Desde la Segunda Guerra Mundial llevan trabajando fotografía, y fotografía que no se involucra únicamente a lo visual, a lo estético, ¿no? A lo imaginario, sino también a la fotografía social, sobre todo a retratar lo que está pasando en la sociedad. Y yo creo que, además de eso... No sé, creo que tal vez lo que les podría recomendar, como a los que estén un poco más también interesados, pues, a lo mejor que quieran tener un poco más de bibliografías. Hay un curso, o una serie de talleres que yo también estoy tomando, estos son gratuitos, que está dando la Escuela Activa de Fotografía los domingos, y son gratuitos. Y todos los domingos lo están haciendo, ahorita que está lo de la cuarentena, y ahí están dando muchas referencias de proyectos latinoamericanos de fotógrafos, fotógrafas latinoamericanas de luchas sociales, feministas, también como temas de migración. Y es en la Escuela Activa de Fotografía, ahí están dando esos talleres. Pues, muy bien, gracias, Luis. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya para cerrar esta cuarta sesión de Fotografía Básica. Alza la voz, a don David. A don David. Adelante. No, pero no estaba hablando. De todas maneras, agradezco todos los consejos que nos dio nuestro invitado. Creo que me dio un poco más de luz. Digo, ahorita que estoy hablando de contraste, yo soy abogado, se me ocurrió, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Voy a ver si puedo tomar algunas capturas en uno de los edificios favoritos, que es la sede de la Suprema Corte, y sus contrastes con tribunales locales en Chalco, en Iztapaluca. Ah, bueno, pero es Ciudad de México. Pero bueno, o sea, sí se me ocurrieron ahí algunas cosillas, ¿no? Está muy bien. ¿Alguien más? Gaby, creo. Sí, pues nada más, este, para ir como cerrando, pues darle las gracias a Luis por compartirnos toda su experiencia y agradecerle particularmente por hablarnos de un poco la ética, ¿no? En la fotografía, porque nos hablaste de esta parte tan importante que es la ética, de recuperar y de cómo llegarle a la gente también, ¿no? Y de retratar, pues, la verdad, ¿no? También en la fotografía hay mentiras. Entonces, muchas gracias. Te agradecemos, de verdad. Pues creo que va de la mano lo que nos habla Luis, porque habíamos visto en la historia del siglo XIX de la fotografía, los fotógrafos van a salir a las calles a hacer fotoperiodismo, y en este momento el fotoperiodismo en el mundo es impactante, está en boom, y ahora ustedes también ya perderle un poquito el miedo y empezar a hacer fotografía. Y hasta luego, Luis, esta es su casa. Esperamos también tus fotografías que quieres hacer de allá desde poco, no sé si podemos mostrarlas aquí al final junto con todas las fotografías que vamos a hacer los integrantes y las integrantes de este taller. Y, pues, adelante va a ser una exposición muy inspirada, así como la que te invité en Centro Bladi en pie de lucha por los 43, ¿no? Y, bueno, pues, esto va a seguir, ¿no? A seguir es trabajar y ahora a buscar nuestras mejores lentes, nuestras mejores fotos y a trabajar. Hasta luego, nos vemos el lunes. Y gracias, Luis, gracias a Excel, la Secretaría de Cultura, y gracias también a todos los que integran, al Colectivo Nado Mundo, a Denis Sota, a Gabriela Vega, a Ana, también a Ana María, a Donai, a Donai, a Donai, y también a Gabriela y a Francisco y a todos, a Víctor, Francisco y todos los que faltan también. Ya te salieron. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, 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 bye. Muy bien, gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. Estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.